Paños en el estilo, paños en la loquera Me enamore del barrio y estoy fiel hasta que muera Cultura mexicana, hasta que callejera Han hecho que mis tragos valgan algo de veras Paños en el estilo, paños en la loquera Me enamore del barrio y estoy fiel hasta que muera Cultura mexicana, hasta que callejera Han hecho que mis tragos valgan algo de veras Esto no es mamada, ni moda del gato Esta es mi vida, aguantando impactos Yendo con homies, haciendo años Yo no soy la leyenda del barrio y así es el diario Lo primero es lo primero Un salto pa' ver tus huevos y galero Usando las gafas de pañón y caramelo Debes de entenderlo, que todo se gana Que te metan dos balazos a ver si te quedan ganas Y si retachas, es porque no te agachas Y sigues para enfrente, porque a la clica amas Y así se vayan todos, tienes que echarle ganas Para el estilo y clica, a donde vayas Y sin llegar el barrio, si te topan los canallas Son nuevos, iniciamos, más menos la esperada Años en el estilo, años llena no quiera Me enamoré del barrio y estoy fiel hasta que muera Cultura mexicana, azteca y callejera Han hecho que mis tragos valgan algo de veras Años en el estilo, años llena no quiera Me enamoré del barrio y estoy fiel hasta que muera Cultura mexicana, azteca y callejera Han hecho que mis tragos valgan algo de veras Esto es amor, es amor para las calles En vines y movidas tiro esquina a carnales Desde pañales en el barrio Sousa Hasta que muera en el club con mi bandana Cantre siempre valence, siempre firme pa' delante Acá entre cerros, bandilleros de respeto Y pal de F, mis saludos a la raza Que tiene firme love pa' los barrios de firmeza Esto es good love pa' los guetos y las clicas Amor del bueno a todo lo que venimos desde huercos Levanta el baño de su barrio, no se agüite Fuerza los dedos y que suene este business Ya te lo dije, enamorado este soldado Pero del barrio siempre trucha todo guay, no? Años en el estilo, años llena no quiera Me enamoré del barrio y estoy fiel hasta que muera Cultura mexicana, azteca y callejera Han hecho que mis tramos valgan algo de veras Años en el estilo, años llena no quiera Me enamoré del barrio y estoy fiel hasta que muera Cultura mexicana, azteca y callejera Han hecho que mis tramos valgan algo de veras Años en el estilo, años llena no quiera Años en el estilo, años llena no quiera Gracias.